¡Pablo! Solo a saludar a Totequín, que es que es una... Vale, pero que tienes que saber que yo soy fan de su hermano, Sota. Es que otro máquina. Yo microplasto, tienden a mi zona, del lado de Sentona pinta mona, pinta en la placa al policía con el posca y fiesta privada. Vale. Me lo pongo aquí. Vale. 180, dirección al aeropuerto, el conductor, soy yo. Ya me callo. Me lo pongo aquí. Espérate y le saludas. Vale, pero le iba a saludar y me iba, ¿o no? Salúdale, coméntale dos cosas, hazle un par de invitaciones más de su hermano y... Vale, lo único... Tenemos que prepararnos porque los raperos saludan raro. Vale. Hazle un saludo guapo. Hay que hacer como una movida... Hazle un saludo guapo, ¿no? Hazle el de así, el de así y así y ya está. Vale. Vale. Una auténtica leyenda del rap, ¿eh? Un totem, Pablo. ¿A ti que te gusta el rap? Sota un poco más, pero bueno. Vino ya una vez y estamos muy agradecidos. Ahora se lo diré porque vino estando medio enfermo y vino aún así y ha vuelto a venir. Estamos encantados. Es un honor. Un aplauso para Tote King. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! Micros, plapos, bienvenido a mi zona. Débetelo, desentona, pinta mona. Pinta la placa policía con el posca. Y sienta privada. ¡Fua! Increíble. Es que me han dado entonces una información. Fernando, coordinador de invitados, me ha dicho, me he enterado que entrena peleándose con militares rusos. ¿Quién te lo hace a Info, tío? ¿Esto es cierto? No, militares no. Son colegas rusos del barrio. Por tanto, militares. No, no. No, son unos colegas del barrio que tiene un gimnasio de boseo. Yo soy aficionado, llevo años entrenando. Y estoy entrenando ahora con ellos. Y en los descansos aprendo palabras en ruso. ¿Por ejemplo? Broncano, pideraz. O sea, piderasta. No, es campeón. Ah, pues ha sonado a eso. ¿Broncano qué? Pideraz. Pideraz. Soutenior. Soutenior, ¿qué es? Señor. ¿Y pideraz? Pideraz es campeón. Ah, Broncano campeón. Yo pensaba que me estabas así insultando y me estabas alabando. No, no, estaba alabando, claro. Pues tú, Tote, das vidaña, ahora so esto, eh. Hostia, esa no la controlo. ¿Cuál es esa? Bueno, dice Tote, vaya máquina. Y su hermano es buenísimo también. ¿Hay algún arte marcial rusa? El sambo, ¿no? Creo. ¿Sambo? Sí, el sambo es característico de ellos. El sambo es lo que hace Fedor Emilianenko, lo que hacía Emilianenko y su hermano. ¿Ah, sí? Es como una mezcla de... Es una especie de MMA antes de la MMA. Vale. Tengo entendido, sí, que tiene striking y tiene suelo y tiene de todo. Sambo, ¿eh? Sambo, sí. ¿Y tú luego boxeas en plan con casco y tal o boxeas en serio? No, yo con mi casquito, yo ya cumplí 43 el mes que viene, cabrón. Yo tranquilito. Es que esto, tú que ves más y que sabes y que más entrenas y tal. Cada vez que veo... A mí me gusta, pero nunca he practicado los deportes de combate y tal. Pero cuando veo a la gente que hace MMA o boxeo y tal, es que es increíble. O sea, a mí me flipa que sean capaces de hacerlo no entrenando, sino que de verdad vayan y digan, venga, viene este. A hostia pura a ver quién cae primero. A mí me sigue volviendo loco. Sí, pero que después una vez dentro del gimnasio todo es buen rollo y... Lo sé, lo sé, no, no. O sea, a mí lo que me impresiona es que estés dispuesto a que te revienten la cara, hostia. El precio, vengo jodido de la costilla. Pero es guay, es un dolor gustoso. Después vas otra vez a entrenar. Hombre gustoso. Sí, está guay, tío. Es como, yo qué sé, te sientes bien, te sientes vivo. Esto es... A ver, ponlo. Esto es sambo. Ojo, eh. ¿Qué haces Miguel? Otro de mis sectores favoritos de la música, que es la bachata. ¿Sabes que ahí hay un duelo mítico? ¿Hay un qué? Hay un duelo entre los dos, entre Romeo Santos, The King, y Prince Royce, The Prince? Ni idea de eso. Ni idea de lo que me cuentas. ¿No los controlas? No, nada. ¿No controlas bachata? No. ¿Alguna vez habrás bailado bachata? No. Qué lindo, hombre. No, no, no. No tengo ni idea de ese rollo. ¿No has escuchado a Romeo Santos nunca? Es lo típico que a lo mejor me pondrás y dirás, hostia, lo habré escuchado, pero no sé lo calificado. ¿Es como cuando te meten una patada de Muay Thai en la cabeza? Pues igual. Eso es escuchar a Romeo Santos. Te voy a poner, ¿eh? ¿Quieres que te ponga? ¿Te pongo un poco? Corazoncito, es mío, mío. ¿Quieres The King o quieres The Prince? ¿De quién quieres escuchar? Pola Romeo, Pola Romeo. A ver, es que hay varias mitiquísimas que habrás escuchado. Está muy forrado, ¿eh? Joder, ya ves. A ver, está propuesta indecente, pero esa la habrás escuchado mil veces, porque esa es demasiado mítica. A ver, te pongo... Hay gente por ahí diciendo... ¿Cuál? Digo. Ah, no, mira, mira esta, mira esta. Pon la de Te compro a tu novia, ya verás, qué letra más guapa. Mira, mira. A ver, poned el volumen de esto. Están chulas, ¿eh? Romeo Santos The King, ¿eh? Es el Tote King de la bachata, ¿eh? ¿Estás listo para jugar? Oh, yeah. Mira, mira, ahora, mira, ahora. Mira, mira, ahora. Tote King de la bachata, ¿eh? ¡Vamos! 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 Tiene aquí el ordenador. A ver, te hemos mirado aquí en Castellón. Mira este, 600 euros. Soy idealista. Mira. ¡Ojo, eh! Con caballo, ¿eh? Te lo juro que no... Que esto es casualidad, que no lo habíamos visto. Ahí está el caballo. Mira, mira qué terreno, Tote. ¿Qué hago yo con eso, hermano? Porque hay tantos caballos aquí. ¿Qué cojones es esto? Yo no puedo con el campo, ¿eh? En Soria. ¿Te interesa en Soria? No. Fua, mira. Pero, perdón, perdón. 8.800 metros cuadrados, mira esto, ¿eh? El berral, se llama. Yo no voy allí ni loco. Tote que te lo compramos, ¿eh? Ni cobrando. Pero que te lo vamos a... Que no lo has entendido. Que te lo compramos nosotros. ¿Tú me lo compras? Te lo regalamos. ¿Que te vamos a regalar un terreno, tío? ¿Con firma? Para guardar los paleres de Matusa 23, hombre. Hombre, si me lo regalas... Mira, mira, mira. Lo mismo busco ahí algo, pero yo no voy para allá. Mira qué terreno, ¿eh? Allí en Soria puede plantar hierba y de todo, si no va a ir nadie. Mira qué terreno, ¿eh? ¿Qué hago yo allí? Mira qué... Este es precioso. Mira qué terreno, mira, mira. Hostia. A ver, te busco otro. Si es que no crece nada, además. Pero algo en Andalucía, tío. Te busco otro, ¿eh? A ver. A ver. El que digas... Miguel, ve buscándole tú algún otro para buscárselo ahora después del videoclip. Está muy idealista mirando terreno. A ver. Ojo a este, ¿eh? Puedo montar un gimnasio allí. Pero, perdón, claro. 15.000 metros cuadrados, terreno en cabeza gorda, ¿eh? A ver si te gusta este. Mira qué terreno. Tote. Pero ojo, ojo, ojo. Que te lo compramos, ¿eh? Hombre, si me regalas una movida así, yo lo cojo. ¿Están viendo este terreno? Ese es el pueblo de Ernesto Sevilla, ¿no? No. Hay cabeza gorda, sí. Mira, mira. Vale, bueno. Piénsatelo ahora, Miguel. Buscaré tú alguno más. Ahora le te proponemos alguno y el que quiera te lo compramos. Vale. Luego lo miramos. Te compramos un terreno para que tú lleves allí tus cosas y para que te lleves a los rusos allí. Vale. De verdad, para que allí puedan de verdad ya ir, no entrenar a boxeo, sino a pistolas. Vale, perdón. Mientras tanto. Bumaye o Bumaye. ¿Cómo se dice? Bumaye. ¿Bumaye? Sí. Tema del disco nuevo, ¿no? Sí, el primero, el que abre. Vale. Eh... Pues lo ponemos sin más. Un nuevo tema del Tote King, mira. Bumaye. 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 Mis colegas me dejaban en la puerta Por miedo a que sus padres vieran dentro un heavy Pasaron años y pasó lo mismo Cuando me planté con mis vaqueros baggy Y dejé en las nubes, me decían todos Las niñas ni miraban, no aguantaban esto Y cuando el ram empezó a pagar todas las facturas Yo escuchaba rock para vivir contento Y yo cambio menos mientras más lo pido Y cuando todos me odiaron me convertí en líder Soy el friki flaco como Andy Wiggins Uff. Eh... Sonaba bastante... Sonaba contundente, ¿eh? Intenso, ¿verdad? Bueno, graves, ¿eh? Sí. Buenas letras ahí, enhorabuena, ¿eh? Sí, gracias, tío. Estoy viendo aquí un... El tema 14, que ahora venlo por este lado El tema 14 del disco se llama Tote, hijo de puta. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la temática? Tío, te lo juro que tanto el nombre del disco Como de muchos de los temas Porque no tengo ni idea de qué ponerle. ¿Y tú mismo? El Tote, hijo de puta. Me sale escribido así y se queda el tema así. Qué bonito, ¿eh? El autoinsulto, ¿eh? Hombre, es que hay que desemmascarar a todos estos mitos, ¿no? Yo mi disco le he puesto de King Tape porque no tenía ni puta idea de qué ponerle, la verdad, ¿no? Pero, a su vez, a ser un nombre guapo. ¿Eh? De King Tape está chulo. Está guapo porque es como el rollo de mixtape o de King Tape. Sí, sí. Tiene su medio gracia. Está chulo, está chulo. Es que cuando ya llevas tantos curros, ya no sabes ni qué ponerle a las canciones, ni qué ponerle a los discos, ni nada. Claro, porque este disco, ¿qué número de disco es tuyo? Yo creo que es mi octavo o mi noveno disco. Nueve discos, lleva el tío, ¿eh? Entonces, que ojo, ¿eh? ¡Aplausos! ¡ Noise! ¡Ay! En Cero. De Movistar Plus. ¡Suscríbete al canal!